El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Telefónica no quiere que se siga hablando de grandes ventas, ni de O2, ni de sus activos latinoamericanos. La operadora lleva todo el año aleccionando al mercado y difundiendo su actual modus operandi y reduciendo deuda poco a poco, pero continuando con las inversiones, tanto en tecnología como en contenidos. Esta semana la empresa ha insistido y va a continuar insistiendo en esta estrategia. El lunes se disparaba en bolsa y desde la propia operadora se apuntaba a un informe que predice concentración sectorial para explicar este rebote y se quitaba importancia a las informaciones que circulaban sobre la posible venta de su filial en Centroamérica. Además, entre el jueves y el viernes, Álvarez Payete va a presentar el plan estratégico ante 900 directivos y todo indica que adoptará el mismo discurso que lleva repitiendo a lo largo del año. Más inversiones, 5G, contenidos y ni rastro de esas esperadísimas ventas. Las subidas del lunes han servido para reducir los números rojos en bolsa, pero sigue cayendo en el año. No nos engañemos, 2018 ha servido para ganar tiempo, pero los accionistas de Telefónica quieren grandes ventas ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!